En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador redujimos en 18 por ciento, más de 18 por ciento en los primeros cuatro años de su gobierno, la pobreza extrema por ingresos en el campo. Eso realmente no se vio en otros países de la región, pero todavía tenemos bastante que hacer para lograr la meta de bajar a menos de 2 por ciento de pobreza extrema en el país. Además, la presidenta nos ha encargado mucho poner una especial atención y dedicación a las personas jornaleras. Nos olvidamos de las personas jornaleras, son más de dos millones de personas que trabajan cosechando los campos y la comida que todos nosotros recibimos y que se encuentran entre los más pobres y vulnerables de nuestra nación, particularmente las mujeres jornaleras. Se va a hacer un esfuerzo para garantizar sus derechos constitucionales a la salud, a la educación y a la vivienda.